Tú prometiste que regresarías Todos tuyos, tú vendrías Tú prometiste que volverías Todos tuyos, tú vendrías Lo prometiste, lo prometiste Lo prometiste y más promesas ya cumpliste Lo prometiste, lo prometiste Lo prometiste y más promesas ya cumpliste Volverás y estaremos esperándote Volverás y estaremos adorándote Volverás y estaremos esperándote Jesús, nuestro Salvador Volverás y estaremos esperándote Volverás y estaremos adorándote Volverás y estaremos esperándote Jesús, nuestro Salvador Tú prometiste que regresarías Por los tuyos, tú vendrías Tú prometiste que volverías Por los tuyos, tú vendrías Jesús, 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 Jesús Nuestro Salvador Jesús, 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 Jesús Nuestro Salvador Tú prometiste que regresarías Por los tuyos, tú vendrías Tú prometiste que volverías Por los tuyos, tú vendrías Lo prometiste, lo prometiste Lo prometiste y más promesas ya cumpliste Lo prometiste, lo prometiste Lo prometiste y más promesas ya cumpliste Volverás y estaremos esperándote Volverás y estaremos adorándote Volverás y estaremos esperándote Jesús, nuestro Salvador Volverás y estaremos esperándote Volverás y estaremos esperándote Volverás y estaremos esperándote Jesús, nuestro Salvador Tú eres nuestro Rey Jesús Jesús, Jesús Tú eres nuestro Rey Jesús Jesús, 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 Jesús Jesús, Jesús, Jesús Nuestro Salvador Jesús, 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 Jesús Nuestro Salvador ¡Gracias!